Bienvenidos, estimados estudiantes, a la asignatura de Fundamentos de Cálculo. El día de hoy vamos a desarrollar el tema llamado función inversa. Como recordamos, la función inversa tiene dos condiciones. Para poder desarrollar, tiene que ser inyectiva o una función uno a uno, y sobreyectiva. ¿Qué quiere decir función uno a uno? Significa que un único elemento del dominio le corresponde a un único elemento del rato. ¿Ya? ¿Cómo se desarrolla esto? Como podemos observar en el siguiente ejercicio, nos habla sobre la famosísima ley de Torricelli. Esta ley está relacionada con lo que son los tanques de agua. Nos habla que tenemos un recipiente, y en ese recipiente tenemos un agujero en el fondo, por la cual va a salir agüita. Después de un determinado tiempo, el tanque que estaba lleno, va a ir bajando su caudal hasta quedarse así. Este principio es utilizado en lo que conocemos nosotros como los tanques de agua. Que tenemos todos en las casas por motivo de la carencia que tenemos este líquido elemento. Muy bien, vamos a ir trabajando con esto entonces. Este problema dice lo siguiente. Un recipiente contiene cierta cantidad de galones de agua que salen de una fuga en el fondo. Lo que causa que el recipiente se vacíe en 10 minutos. Entonces tenemos dos variables. La primera variable está relacionada con el tiempo. La variable independiente. Es decir, cuando va transcurriendo más cantidad de tiempo, el tanque se va vaciando. Entonces tenemos la siguiente variable que es la variable dependiente. Es el volumen. Pero no cualquier volumen, sino el volumen que queda en el recipiente. ¿Ya? ¿Cuánto ha quedado en el recipiente? Y por tanto nos está diciendo que está formado por esta ley, ¿no? La ley de Grisseli que tiene esta forma. Verete es igual a 2000 por 1 menos T sobre 50 elevado al cuadrado. La primera pregunta que nos hace en este problema es ¿Cuántos galones de agua hay en el recipiente al inicio? Es decir, ¿cuál es la capacidad máxima que tiene este tanque? ¿Y cómo se puede tener el resultado de este ejercicio? Teniendo en cuenta que al inicio representa T es igual a 0. Por tanto, reemplazamos en la función. V de T es igual a 2000 por 1 menos 0 sobre 50 elevado al cuadrado. 0 entre 50 es 0. 1 elevado al cuadrado es 1. Por tanto, el resultado es al inicio. ¿Había 2000 canoles de agua? Tenemos que contestar la respuesta literal. La pregunta A. Al inicio. Había 200 o 2000 galones de agua. 2000 galones de agua. ¿Ya está? Ya tenemos la primera pregunta. Al inicio había 2000 galones de agua. Vamos a contestar la pregunta B. Me dice, ¿encuentra B a la menos 1? Y como dijimos al inicio, para resolver la pregunta B, esto es una función cuadrática. Y recordamos que en las funciones cuadráticas que forman parábolas, no existe función inyectiva, porque uno de los requisitos es que el trazar la línea horizontal no debe cruzar más que en un punto. ¿Qué hacemos para que esto se convierta en una función inyectiva? Hacer una restricción. ¿Ya? O sea, a la derecha o a la izquierda, hacer una restricción. Y como esto es una cuadrática, tenemos que restringir valores. Y vamos a ver, entonces, los valores de la restricción. ¿Cómo los hallamos? Primero, como estamos hablando del tiempo, como estamos hablando del tiempo, la primera restricción, ¿qué debe ser mayor que 0? Aún no podemos tener tiempo negativo, no retrocedemos en el tiempo. Entonces, la primera restricción es que T debe ser mayor o igual que 0, lo que representa el inicio. Pero también tenemos que tener la capacidad máxima. Entonces, vamos a trabajar el tiempo máximo en este caso. ¿Cómo se hace eso? Igualando el valor que está dentro de la cuadrática a 0. Es decir, 1 menos T sobre 50 lo igualamos a 0. Resolvemos esta pequeña ecuación lineal y me da como resultado 50. Entonces, la restricción sería de la siguiente manera. T debe ser mayor o igual que 0 y menor o igual que 50. Si no hacemos esta restricción, no podríamos trabajar la función inversa. Recuerden que tiene que ser inyectiva y sobre inyectiva. Entonces, ya tenemos la restricción. Esta me dice que esta función se ha convertido en una función inyectiva. Ahora, si teniendo en cuenta eso, vamos a resolver el ejercicio. Para ir a la función inversa, vamos a volver a rescuir la función. Vamos a volver a rescuir la función. Nuestro objetivo va a ser despejar T. Como su mismo nombre lo dice inversa, vamos a trabajar las operaciones inversas. Es decir, lo que está multiplicando, pasa a dividir, lo que está potenciando, pasa a radicar, lo que está restando, pasa a sumar y lo que está sumando, pasa a restar. Vamos a las operaciones inversas. Empezamos por esta. Tenemos primero que está multiplicando, por tanto, pasamos al otro miembro a dividir. Ese se elevó al cuadrado, por tanto, sacamos raíz cuadrada a ambos miembros. Recordamos que como es una función cuadrática tenemos positivo y negativo. Pero como ya tenemos una restricción, vamos a trabajar solamente con los positivos. O la restricción. Entonces nos está quedando 1 menos T sobre 5. ¿Qué vamos a hacer ahora? Eso es una sugerencia. Para evitar lo que corresponde a los negativos, es posible pasarlos al otro miembro. Tendríamos T sobre 50. Y esto es igual a 1 menos raíz de B de T sobre 2. ¿Qué hacemos ahora? Lo que está dividiendo, que en este caso es 50, pasa a multiplicar. Pero hay que recordar que se distribuye a ambos miembros. Entonces, T sería igual a 50 menos 50 raíz de B de T sobre 2. Ya está. Ya tenemos las operaciones inversas. ¿Y qué hacemos ahora? Lo escribimos B de T Cambiamos los datos. Y ese B de T se convierte en T. Podemos dejarlo allí o si alguno tiene más dominio de lo que corresponde a la aritmética, podría reducirlo un poco más. Por ejemplo, colocarlo de esta manera. Si llegamos aquí ya estamos bien. Pero si tiene un poco más de dominio de matemática, podrían escribirlo de esta manera. Reducirlo un poco más. Y eso sería así. 400 por 5. Y podemos trabajar con la teoría de la ley de radicales. Y esto resultaría de la siguiente manera. Ya está. Creo que la raíz de 400 es 20. Simplificando, eso sería una función mucho más polígica. Muy bien. Podemos trabajar con la primera o con la segunda. Con ambos me va a dar el mismo resultado. La diferencia es que en la segunda tendríamos un poquito más depurada la función. Muy bien. Pero aquí lo más importante es qué representa. Y para hacer qué representa recordamos lo que hemos visto acá al inicio. Al inicio la función era tiempo y volumen. Variable independiente del tiempo, variable dependiente el volumen. Cuando ocurre la función inversa recordamos por teoría el dominio se convierte en el rango y el rango se convierte en el dominio. Es decir, un cruce de información. Este nuevo T se convierte en el volumen que queda en el recipiente. Y este B a la menos 1 que es la inversa se convierte en el tiempo. Por tanto, como se lee esto el tiempo está en función del volumen. Entonces, ¿qué representa la función inversa? Representa para el inciso B el tiempo en función del volumen. es decir, va a haber menos cantidad de agua cuando el tiempo va a transcurrir. Muy bien, entonces ahora ya tenemos la representación. Representa el tiempo en función del volumen. Ahora sí, vamos a trabajar la bloque del inciso C que termina B a la menos 1 de 10 y que representa. El B a la menos 1 de 10 me está pidiendo cuál es su valor y que representa para el inciso C. Entonces, este 10 que representa representa la entrada y que es la entrada volumen. Aquí eso representa volumen. ¿Qué es la entrada? Y que va a representar la salida y el tiempo. Muy bien, entonces vamos a reemplazar en nuestra función inversa. ¿Y qué tenemos como resultado? Usamos nuestra calculadora científica para poder tener el resultado de este ejercicio. y me sale 46.46. ¿Cómo se lee este resultado? Recordemos que esto representa el volumen y esto representa el tiempo. entonces, ¿cómo se lee el inciso C? En 46.46 minutos quedará 10 galones de agua. Ya está. Ahí vamos a hacer la última pregunta de este ejercicio. y dice ¿cuándo quedará vacío el recipiente? Vacío el recipiente ¿qué representa? Representa volumen. Entonces, me está diciendo cuando el volumen se iguala a 0 eso representa el vacío ¿cuánto tiempo habrá transcurrido? Entonces, vamos a reemplazarlo. Muy bien. 0 sobre 5 sigue siendo 0 0 por 5 medios sigue siendo 0 que es absorbente entonces ¿qué me queda? 50 y recordamos que este 50 significa el tiempo máximo en la cual dura el recipiente. fíjense aquí está en la restricción es el mismo 50 ¿qué significa? que en 50 minutos quedará vacío el recipiente. es decir solo tenemos 50 minutos para poder accionar o hacer alguna acción caso contrario este recipiente que contenía 2000 galones de agua quedará vacío. Muy bien chicas vamos a ir al siguiente ejercicio y vamos a ver otro ley más flujo de sangre muy aplicado para lo que tiene que ver con tuberías especialmente para la facultad de ingeniería de civil etc. ¿no? vamos a trabajar esto me dice lo siguiente cuando la sangre se mueve por una vena o arteria su velocidad B es mayor a lo largo del eje central y disminuye en medida que se incrementa la distancia R que es el eje central esto se relaciona con una tubería en este caso las tuberías que tenemos nosotros en nuestro cuerpo son las venas o arterias y me dice lo siguiente ¿qué ocurre? dice cuando la sangre se mueve por una vena o arteria su velocidad B hablamos de la velocidad de la sangre es mayor a lo largo del eje central es decir acá tenemos un radito ¿ya? que va a ir manejando esto y me dice lo siguiente se va incrementando mientras la medida R sea más pequeña es decir cuando esto es más pequeño la velocidad va a ir aumentando y si esto es mucho más ancho esto va a ir disminuyendo a eso se refiere muy bien entonces vamos a trabajar ¿qué variables tenemos en este ejercicio? vamos a tener dos la primera variable está relacionada con R y que representa R R representa la distancia del eje central y V de R que representa la velocidad con la que se mueve en este caso la sangre en una vena o arteria y me dice que las unidades están medidas acá en milímetros y aquí en milímetros por segundo ya está ¿qué significa esto? ¿cómo podemos entenderlo? me dice que la velocidad de la sangre va a depender de la distancia del eje central como dijimos si en caso esto es mucho más angosto la velocidad de la sangre va a ser mucho más rápida pero si esto es mucho más ancho la velocidad de la sangre se va a ser mucho más lenta a eso se refiere el ejercicio ¿ya? muy bien vamos a ir resolviendo las preguntas que me piden en cada inciso y se encuentre b a la menos uno ah ya me está pidiendo hallar la función inversa pero para hallar la función inversa hay que recordar que tienen restricciones porque esa también es el tipo cuadrática y las funciones cuadráticas sin restricciones no son inyectivas porque cruzan en más de dos puntos entonces ¿qué significa que tenemos que hacerla inyectiva? para hacerla inyectiva hay que hacer las restricciones la primera restricción es que el radio debe ser mayor que cero y la segunda restricción debemos tener la distancia máxima del eje central o sea cuánto máximo puede soportar esta vena o arteria y ¿cómo lo vamos a hacer? igualando este valor central a cero muy bien si resolvemos esto lo que multiplica pasa a dividir y lo que potencia pasa a radicar ya está entonces vamos a tener ese resultado recuerden que es positivo o negativo por ser cuadrática pero en aplicaciones reales solamente vamos a trabajar con el valor positivo entonces lo que soporta máximo esto es 0.3873 es decir esta vena o arteria tiene como una distancia máxima del eje central de 0.3873 milímetros eso es lo máximo entonces esto me va a permitir tener en cuenta la restricción eso sería así de 0 r tiene que ser mayor que 0 y menor a 0.3873 menor o igual ¿no? ya está esa sería la restricción para que se convierta en una función inyectiva muy bien vamos a guiar la inversa volvemos a copiar el ejercicio aquí para hacer las operaciones inversas como hicimos en el caso anterior con la ley de Torricelli vamos a trabajar las operaciones inversas aquí podemos trabajarlo de dos formas uno despejando como hicimos en la ley de Torricelli podemos primero multiplicar y aplicar la ley distributiva para algunos esto les parece mucho más fácil así es que podemos aplicarlo y evitar la multiplicación ¿no? ya está tenemos el valor de 787.5 ¿está? 5.250R4 muy bien teniendo en cuenta este pequeño detalle vamos a ir a solver como dijimos en el ejercicio anterior es preferible no trabajar con los negativos así es que mejor que ese negativo lo pasamos a este miembro que está restando pasa a sumar ¿está? y por tanto este que está como positivo lo pasamos al otro miembro como negativo ya está el 5.250 está multiplicando ahora lo pasamos a dividir y vamos a dividir a ambos miembros ya está o lo podemos trabajar como una fracción homogénea es decir trabajarlo así un solo denominador ya que son iguales y trabajar solo el número ¿está? lo que está como potencia lo pasamos a radical y como es aplicación real solo vamos a trabajar con los positivos muy bien vamos a colocar aquí el valorcito listo entonces ya tendríamos nuestra función inversa cambiamos esto por la inversa muy bien eso sería la función inversa pero lo más importante que representa esto es nuestra función inversa muy bien ahora vamos a ver que representa recordamos para eso lo que vimos en la primera parte al inicio la función original representaba el volumen o la velocidad en función de la distancia del eje central velocidad en función de la distancia del eje central en la inversa que ocurre hay un cruce de información el dominio se convierte en rango y el rango se convierte en dominio por tanto significa que este r representa la velocidad y este v a la menos 1 representa la distancia del eje central entonces como se lee la función inversa la función inversa se lee la distancia del eje central está en función de la velocidad entonces esto significa según lo que estamos observando aquí la distancia del eje central está en función de la velocidad ¿de quién? de la sangre listo ya tendríamos el inciso B ahora vamos al inciso C para terminar me dice lo siguiente termine ¿cuál es la distancia cuando no hay movimiento de la sangre? eso significa si no hay movimiento de la sangre significa que la velocidad es cero para resolver este ejercicio este ítem de este ejercicio la velocidad debe ser cero y reemplazamos aquí usamos nuestra supercalculadora para poder hallar el valor ok ok muy bien vamos a calcular el valor y el valor que obtuvimos ya el valor que obtuvimos es este 0.3873 hay que recordar lo siguiente fíjense este valor que hemos obtenido cuál ha sido el valor de nuestra restricción al tener el valor de nuestra restricción nos damos cuenta que cuando no hay movimiento de la sangre llega a tener su distancia máxima muy bien escribirle bien los puntitos muy bien ya tenemos todo el ejercicio ¿qué significa eso? ¿cómo podemos representarlo? dice que representa esto cuando no hay movimiento de la sangre cuando no hay movimiento de la sangre ¿qué significa eso? la distancia del eje central es 0.3873 milímetros ya está ya habiendo resuelto el inciso C ok chicos entonces ahora nos toca la sección ahora te toca a ti recuerden que esta sección deben desarrollarla y entregarla en la siguiente clase muy bien chicos con esto estaríamos terminando y nos vemos en la próxima oportunidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!